El movimiento político La Maquinaria anunció el apoyo incondicional a la candidatura presidencial de Danilo Medina para las elecciones del 15 de mayo. El endoso a la reelección fue dado a conocer en una conferencia de prensa durante la cual el señor Alexis Grullón Pantaleón, director internacional de organización de La Maquinaria, leyó un manifiesto en el cual explicaron las razones por la cual tomaron la decisión de trabajar para que Danilo Medina sea el presidente de la república por cuatro años más. Es por eso y mucho más que el proyecto político La Maquinaria forma la firme decisión de apoyar sin reservas la candidatura para un segundo periodo presidencial al actual presidente licenciado Danilo Medina, gran estadista, demócrata, paradigma de la libertad y los derechos individuales de cada ciudadano que lo hace merecedor de seguir conduciendo la nave del Estado. Tanto el presidente de La Maquinaria, Pedro Paulino, así como el secretario general, José Plasencia, destacaron las obras de gobierno del presidente en favor del pueblo dominicano. Tenemos un acuerdo exclusivo con el presidente Danilo Medina Sánchez. Nos integramos a trabajar para llevarlo de nuevo a la presidencia de la república por cuatro años más. La Maquinaria es una realidad y va a hacer lo que tiene que hacer, va a hacer lo que nunca se ha hecho para que Danilo gane con el mayor porcentaje en la historia política que él tiene corriendo como candidato a la presidencia. Y cabe destacar que la mayoría de los directivos del grupo político La Maquinaria son amigos y estrechos colaboradores del ingeniero Hipólito Mejía dentro del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, hasta el momento de esta conferencia de prensa, señalan que Hipólito no tenía ningún conocimiento de este endoso a las aspiraciones de reelección del presidente Danilo Medina. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a los estudios. Regreso con ustedes a los estudios.